¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de CryptoDemy. El vídeo de hoy lo quiero hacer en un tono mucho más íntimo, en un tono mucho más cercano, porque es un vídeo que no estoy sacando el domingo, sino que estoy sacándolo un 31 de diciembre, puesto que es el último día del año y es el día que me había fijado para hacer un poco un balance de lo que había sido este 2021, estos primeros meses, ya que sabéis muchos de vosotros que he empezado a crear vídeos aproximadamente en el mes de abril. Esto fue totalmente casual, yo no tenía ningún interés de ser creador de contenidos, ni de mamá quiero ser youtuber, ni nada de esto. Yo tengo mi trabajo, me voy con el marketing y esto era más que nada un hobby. Yo tengo un Discord que se llama CryptoDemy y en ese Discord que tenéis en la descripción abajo por si os queréis apuntar, es gratuito. Mi intención era ayudar a la gente que no tenía ni idea de cripto o poca idea a saber cómo hacerlo y de qué forma. Y entonces, pues bueno, haciendo vídeos para explicar a la gente cosas, vi que se sumaban visualizaciones, que se sumaban suscriptores y entonces decidí hacerlo de una manera más profesional y de forma constante. Pues bien, 32 vídeos después, 2.441 suscriptores más tarde. Bueno, yo creo que la elección, o sea, o que la evaluación de todo lo que son estos meses ha sido positiva. Yo me lo he pasado muy bien, aunque sí que es cierto que grabar contenido cuesta. No solo es grabarlo, sino que hay que editarlo y eso cuando no haces errores o cuando estás espeso. Y, pero bueno, yo creo que merece la pena. De hecho, muchos de vosotros me habéis escrito en privado, me habéis escrito en los comentarios. Todos muy positivos. He intentado ayudaros a todos, he querido contestarlos a todos. Y, bueno, creo que ha estado muy bien. Entonces, para este 2022, sí que me gustaría que en la descripción de por aquí abajo me pusierais qué os ha gustado más del canal, qué cosas os echéis en falta del canal. Tened en cuenta que el canal es un canal pensado para el how-to, ya que de noticias y de trading y tal hay muchísimos canales, pero que hablen de cómo hacer cosas no hay tantos. Y creo que eso es algo que se necesita, sobre todo, cómo hacer las cosas contado para gente que no sabe cómo hacer las cosas, porque muchas veces quedas, por supuesto, cosas, hablas de tecnicismos y a mí alguna vez se me escapa y me subo un poquito el tono, pero siempre procuro bajarlo a la tierra lo máximo posible. Entonces, decidme en las descripciones qué echáis en falta, qué gustaría que hablásemos, qué es el contenido que más os ha gustado y así el 2022 podremos replicarlo más veces por ese camino, ya que es lo que me habéis pedido. ¿Qué más? Deciros también que he habilitado una opción que me daba YouTube, que es como la de los miembros del canal, ¿no? Es un miembro como de pago, que creo que le he puesto un precio simbólico de 4,99 o algo así al mes, en el que va a tener diferentes ventajas, por así decirlo, y van a poder apoyar al canal de forma económica. Bueno, yo lo he hecho, he creado la sección del plan de miembros y se me ha ocurrido también que, entre unas cuantas cosas que veréis que tendréis acceso, la de poder comentar en directo los vídeos cada domingo, es decir, yo cada domingo subo un vídeo, pues acto seguido haré un live para comentar solamente con los miembros, pues dudas, cómo lo han visto, cambio de impresiones, explicaciones, pues eso, un live de 30 minutitos más o menos, donde poder compartir ese rato, ese vídeo y, bueno, y se me había ocurrido eso. Ya se me irán ocurriendo nuevas ventajas, pero bueno, que sepáis que existe, que sepáis que ya os podéis hacer miembros si queréis y poco más. Pues nada, me queda felicitaros el próximo año, daros muchísimas gracias por haber estado en ese lado de la pantalla, yo me lo he pasado muy bien, quiero seguir haciendo por lo menos 2022 contenido, aunque no me dé la vida, pero bueno, creo que está chulo hacerlo y quiero seguir ayudando a eso, a toda la gente que no tiene idea de criptos, a que vaya pasando esas etapas, a que vaya cogiendo mayor adopción y que al final puedan acabar incluso hasta en una escuela con la que estoy yo de Alex Augusto para aprender a hacer trading, para tener un bot que te lo haga todo, para tener gente que te hable de naves, gente que te hable de NFTs, no sé, una comunidad muy chula, para mí un oasis en el desierto. Y poco más, poco más chicos, muchas gracias por todo, nos vemos en el próximo vídeo y hasta pronto. ¡Gracias!